nos siguen llegando las informaciones sobre el supuesto estafador de bienes raíces teófilo o rotis mejor conocido como teofilito el cual ha estafado alrededor de más de 40 personas en esta demarcación turística con la venta y alquileres de inmuebles y aún con las querellas interpuestas en su contra ha logrado su libertad provisional con acuerdos de pagos en las fiscalías los cuales no ha cumplido en esta oportunidad dos testigos nos afirman del engaño y estafa a los que fueron sometidos por teofilito el primero nos narra cómo fue estafado con 253 mil pesos muy buena noche el señor teófilo ortiz llega a mí por vía de un amigo que me lo recomienda que ignorantemente ya había hecho un negocio el negocio con él yo él me mostró un terreno por la calle doble vía un parquecito aquí en verón en ese mismo punto que él tenía enmarcado que estaban hasta debajo de arbustos yo creí que los terrenos eran de él en fin que procedimos a hacer las documentaciones al otro día yo le entregue a él doscientos cincuenta y tres mil pesos 253 mil y yo al ver los documentos que los no que teníamos que sellarlos donde el notario el medio como tú tienes que trabajar vete que yo se lo entrego a tu esposa en media hora cuando el notario llegue ahí empezó el cruz y el notario nunca llegó ese cuento y cuento hasta que yo lo lleve a la fiscalía el mismo día que yo fui a la fiscalía y encontré a una mujer dando gritos que la había estafado con la venta de un apartamento encuentro una persona de nacionalidad haitiana que le había entregado ochocientos mil pesos y también iba a ponerle la demanda cuando fuimos a la fiscalía hicimos un acuerdo de pago el fiscal le dio quince días para que me entregara el dinero ahí él y a la mujer le dijo que le entregara su dinero el mismo día y en ese periodo de tiempo él a los trece días nos dijeron que esperáramos ahí frente a serena millaje para entregarnos el dinero que ya lo tenía que una hermana se lo habían mandado de fuera que ya él venía rodando y hasta el sol de hoy no me va a conseguir y el segundo con la suma de 300 mil pesos yo soy una persona de la de la víctima de teófilo ortiz ese señor me tiene esta foca así con 300 mil pesos de un solar en un solar me hizo de unos documentos falsos los sometimos y si hizo un acuerdo de pago y llegó la fecha que tenía que devolver no el dinero y todavía está la fecha que no se le ha visto la cara después que él me estafó a mí ha estafado más de 40 personas más yo tengo toda mi prueba tengo toda mi denuncia es mi denuncia y todavía ese señor anda haciendo daño yo espero yo espero que ahora la autoridad de no dejen pasar esto por alto y para apresarlo ya que habemos muchísimas personas afectadas y que ellos hagan algo para apresar a ese delincuente para el centro de noticias del este de televisión del este les informó Jorge Castillo doctor